Hola amigos, venimos con otro nuevo video Como ahí les comenté que les iba a venir a grabar aquí en el mar Miren, ya han pasado muchas cosas Fíjense que los fueron a traer una moto Y Veníamos tres Y les traíamos un montón de cosas Y entonces va a creer que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Salieron unos chuchos Nos han sacado unos sustos porque Casi los mordían Pero no les grabé Pero cuando los vayamos les voy a grabar Cuando los lleven en esa cosa Y ahí les voy a mostrar un poquito De todo Miren que bello, bonito está el mar Si está bien bonito para bañarse Miren Para los que se quieran venir a bañar Aquí vengan Aquí Si está bien fresco Y Todo bien bonito Fíjense que se me olvidó traer Para Para como se llama Para Para poderme grabar Yo Para que ustedes me vieran Pero les voy a mostrar así Videos así Para que miren Lo que voy a grabar Todo eso Para que Y de ahí más adelante Allí me van a hacer Me van a grabar a mí Cuando yo ande grabando A donde yo voy a salir Que es lo que me quieran ver Pues Miren que bonito está el mar Ahorita no está nada de bravo Ay pero no me quiero mojar Miren hasta donde llega Si está bien bonito Ahorita ya andamos aquí Como les dije En el video En el video que andaba grabando Ahí la bocana Aquí Ya estamos aquí en el En el rancho Que Lo iban a A traer Por eso aquí en Zapote Si está bien bonito Voy a subir aquí Para Mostrarles Ay Miren hasta allá Hay más rancho Nosotros estamos en este De hasta allá Esa que está Donde está Esta cosita Ahí estamos Y Miren allá Mira Si está un poco caliente El sol Miren que caliente Está Mira bonito Mira de aquí Cuando el mar Está Si que Está bien bravo Me llama Viera Si da un poco de miedo Porque Llega hasta aquí Cuando levantan Los grandes bordos Así Y miren Aquí se ha caído Un palo de Hay varios Palos botados Y Un palo de Poco Ay Está bien fuerte El sol El sol Está bien bonito Y esperamos que ahí Les guste el video Que no se vayan a aburrir De todo lo que yo hago Que todo lo mismo digo Pero Esperamos que no se vayan a aburrir Porque todo lo que hago Lo hago de corazón Para que ustedes ahí Siempre estén pendientes Viéndome ahí Cada día Como cada día Sube un video Ahí Cada día ahí Están me viendo Amigo Oye Mi voz Si les gusta A todos Y gracias Por siempre Ahí estánme Poniendo esos lindos comentarios Todas las personas Que me quieren Y gracias Por siempre Dejar Su like Muchas gracias Gracias A todos Los que están Suscribidos Y Quiero llegar A los 25 mil Primero Dios Que si Lleguen Ahí Con todo Que ustedes Me apoyen ahí Y que siempre Ahí estén Compartiendo Los videos A sus amigos A toda Su familia Para que no se pierdan Mi video Bueno Esto ha sido Todo lo que me iba A grabar aquí En el mar Y esperamos Que les gusten Bendiciones Para todas las personas Que están Suscribidas Bendiciones Se les quiere Mucho Bye